Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy vamos a ver unos cuantos consejitos que a mí me hubiera gustado saber antes de grabar mi primer videoclip Pero antes de empezar con el vídeo os invito a que si os mola el contenido del canal os suscribáis Dejéis un buen like, compartáis con vuestros amigos y todas esas movidas También podéis seguirme en mis redes sociales que las dejo por aquí en Instagram, en TikTok Que de vez en cuando voy subiendo algo, sobre todo estoy más activo en Instagram ¿Y por qué el vídeo de hoy? ¿Por qué no vas a dar unos consejos sobre cómo hacer o qué te hubiera gustado saber antes de grabar tus primeros videoclips? Pues porque voy a empezar a grabar unos cuantos videoclips, tengo acordados 4 videoclips a grabar Son de rap y yo me he criado con rap así que no me cuesta nada hacer ese tipo de trabajos Pero bueno, vamos a lo que vamos Como voy a hacer esto, pues ahora ya tengo mucho más claro las cosas que tengo que hacer, las cosas que no tengo que hacer Cómo prepararme para un día de rodaje, las cosas que tengo que llevar previas, el trabajo previo que tengo que hacer y todas esas cosas Así que vamos a empezar con el vídeo y os voy a traer unos cuantos consejos muy muy valiosos El primero, cómo conseguir hacer nuestro primer videoclip o cómo hago mi primer videoclip Todas esas cosas, no cómo entrar en el mundillo Pues lo más sencillo es, si no tienes un amigo que cante o haga alguna cosa Lo más fácil es que abras a gente, a artistas que quizás no sean muy muy grandes Y les propongas hacer un videoclip Pero como va a ser un intercambio porque tú quieres trabajar, hacer un videoclip Y él seguramente también quiera, él o ella también quiera hacer un videoclip de su canción Pues lo más sencillo es que por ejemplo, en vez de acordar un precio que tú vas a cobrar Es decir, 200 euros por el videoclip Vale, pues coges, te reúnes con el artista y dices Esos 200 euros, en vez de yo cobrármelos Pues vamos a invertirlos en el vídeo Con esto que conseguimos, vale, no vamos a cobrar Pero tenemos cero, tenemos cero bugs Es decir, tenemos cero videoclips hechos Entonces directamente ahí, pum, es difícil Entonces con esos 200 euros Entre el artista y tú Más bien tú, porque te engagarás de toda la producción si lo haces solo Lo que harás es mejorar e invertirlo en el videoclip Por ejemplo, si tienes que conseguir un actor o varios y tal Pues con eso lo pagas Si hay que ir a una localización que está a 3 horas Pues pones la gasolina en el coche con eso y tal O tienes que alquilar un estabilizador Para que queden más guay las movidas, los planos y todo eso Pues pum, lo pagas de ahí Y esos 200 euros los inviertes en hacer una mejor producción Así que sí que seguirá siendo una producción muy humilde Son 200 euros Pero esto hará que tu videoclip esté mucho mejor hecho Y de cara a futuros clientes Pues seguramente ganarás más Es decir, tendrás más posibilidades de que te contraten Porque un videoclip con cero euros de presupuesto Se puede hacer, pero es difícil Es decir, tendrá carencias Ya sea de localizaciones, ya sea de material, ya sea de actor Ya sea de bailarines, ya sea de lo que sea Tendrá carencias Pero si tú inviertes, aunque sea una mínima cantidad Por ejemplo, eso que vas a cobrar, esos 200 euros Los inviertes en el videoclip Y además, si se lo dices al artista El artista accederá mucho mejor A que tú no te los lleves Pero esos 200 euros se inviertan en su videoclip Para que quede mejor, para que quede más guapo Para que sea una mejor producción Pues ganará tanto él como tú Y tú tendrás tu primer videoclip Mejor hecho Con un presupuesto que, bueno Puedes invertirlo para ciertas cosas Y será un mejor trabajo Así que este es el primer consejo que os doy Segundo consejo Esto va a la hora de... Antes de grabar Hacer una muy buena preproducción Es decir, tener muy claro lo que vais a grabar Porque luego te vas a juntar con muchísimo, muchísimo material Así que ten muy claro lo que vas a grabar Más o menos cómo lo quieres montar Es decir, cógete tu libretita Hazte tus dibujos de planos Hazte lo que tengas que hacer Los planos que quieres hacer Dónde irá este, dónde irá aquel Qué necesitas Todo Es decir, prepáratelo todo muy bien Para que no se alargue el rodaje Para que no te falten planos Para que todo salga a pedir de boca Y también, otro consejo muy importante Y creo que también queda mucho más profesional Es hacer un briefing Es decir, por ejemplo Has quedado el día 14 de diciembre para grabar, ¿no? Y ese día, pues vienen unos bailarines Más el cantante Vale, perfecto Pues qué tienes que hacer O qué te recomiendo que hagas Que hagas un briefing Que hagas un briefing Un documento de texto Donde pongas Hora Localización Sitio de quedada Cómo se va a ir hasta allí Más o menos la hora de finalización Qué necesitan llevar los bailarines Qué necesitan llevar el cantante Si vas a traer maquillaje Qué cosas se van a grabar Qué necesitas del cantante Qué necesitas de los bailarines Más o menos un poco Los tipos de planos que se van a hacer O vídeos de referencia Para que ellos puedan hacerse una idea De lo que tú vas a hacer Para que todo quede mucho más claro Vayan con una idea Antes de ponerse allí en blanco Entonces ellos irán con una idea Y queda mucho más profesional Y tú te aseguras De que ellos van a hacer bien el trabajo Van a hacer su trabajo mucho mejor Ellos lo harán bien Si bien, seguro Pero si tú les aportas Mucha más información Si les aportas Esa información extra Muy necesaria Pues al final Todo saldrá mucho mejor Así que es Algo muy bueno Hacerse una previa Un trabajo previo Bastante bueno Para que todos tengan Unas pautas de trabajo Unas referencias Y al final Todo salga mucho más fluido A la hora del rodaje Otra cosa muy importante Prioridades Prioridades a la hora del rodaje Es decir No te dejes llevar a veces Por ser nuevo Y que te digan Hostia, molaría hacer esto O molaría hacer lo otro Y tal Esto de parte del cantante O de quien sea ¿Vale? No te dejes llevar mucho por eso Es decir Mandas tú Y hay que tener ciertas prioridades Es decir Tú tienes unos planos pensados A unas horas pensadas Con unas luces Por ejemplo Quiero sacar un plano Al atardecer Del cantante Que le jugar con el sol Etcétera Etcétera Vale Pues ese plano lo quiero hacer Y a esa hora Se va a hacer ese plano Y de eso No se mueve Es inamovible Te digan lo que te digan Te propongan lo que te propongan Primero Lo primero Lo que tú has decidido Que seguro que va a entrar en el clip Que va a quedar Muy bien Y primero Se graba eso Entonces Los planos extra O los planos que tú crees Que pueden utilizarse Un poco más así como recurso O un por si acaso Pues puedes grabarlos O después de acabar Los planos que tú tienes 100% seguro Que casi que van a salir en el vídeo O bastante antes Esto es muy importante Porque luego te puedes encontrar Que se te ha pasado la hora Se te ha pasado la luz O te olvidas O cualquier cosa Entonces A la hora del rodaje Prioridades Y esto también te vale Porque Puedes tener ocupadas Todas tus memorias Por lo que sea O tienes una o dos Y las ocupas con planos Innecesarios Antes de hacer Los planos que tú querías Baterías Las baterías Importantes En un día largo de rodaje Te puedes quedar sin baterías Así que hay que priorizar Lo que de verdad Quieres meter en el vídeo Y lo que de verdad Va a quedar bien Tanto por las baterías Por las memorias Por el tiempo de rodaje Y por lo que luego Tú tendrás que trabajar Que es la postproducción Es decir Tú tendrás que editar el vídeo Y tendrás que hacerlo todo Y montarlo Y si tienes Tus planitos Los bonitos La idea que tú tenías Pues seguramente Quede mucho mejor Que si te alías a hacer una cosa Si te alías a hacer otra Si te dicen aquello Y lo haces Tal, tal, tal Al final acabas loco Y no haces nada Así que prioridades Primero lo que tú querías Lo que tenías pensado Y luego ya Pues puedes abrirte un poquito A escuchar a la gente A ver qué te proponen Y tal Y hacer alguna cosita diferente Que siempre está bien Y como último consejo Os recomiendo Que si vais a hacer un vídeo Con un artista Y es la primera vez Y tal Es que quedéis con él O con ella Y os explique un poquito La canción De dónde viene Por qué El estado de ánimo Toda la historia Que puede que haya Detrás de la canción A no ser que sea de raquetón Y con eso Conseguir transmitir mejor El mensaje de la canción Conocer mejor al artista Y así saber Por dónde tirar más El videoclip Y hacer una idea conjunta Ese mismo día Puedes hacer una lluvia de ideas Lo que sea Y llegar a un punto En el cual construir La base del videoclip Y a partir de ahí Tú ya trabajar mejor Sobre eso que habéis dicho Porque si te pasa una canción Tú puedes tener una idea La interpretas de una manera Y quizás no sea así Y no sea la idea Que tiene el artista Y tal Entonces siempre es mejor reunirse Ya sea físicamente O en estos tiempos que corren Pues telemáticamente Echar un café Y a partir de ahí Ya ir desarrollando la idea Desarrollando un poco el vídeo Que te cuente la historia Que te cuente un poco de su vida Para conocerlo mejor Y seguramente sepas Sacarle mucho más partido Y te vengan ideas a la cabeza Porque es mucho más fácil Si sabes el contexto Si sabes la historia de la canción Del artista Etcétera Sabrás mucho mejor Por dónde tirar Y se dará todo el trabajo Todo el flujo de trabajo Mucho más fácil Y nada Básicamente estas son las cosas Que me hubieran gustado saber Antes de ir ahí a lo loco A grabar el primer videoclip que hice Que por cierto Tenéis una lista de reproducción En el canal Donde podéis ver Alguna de mis producciones Son todas A presupuesto Digamos cero Pero bueno Son colegas y tal Y ahora vamos a hacer ya Algo más serio Vamos a hacer videoclips Más serios Desde aquí hasta mayo Más o menos del año que viene Vamos a estar grabando Cuatro videoclips Cuatro videoclips Que esperemos que sean la bomba Vamos a hacer unas producciones Mucho más curradas Mucho más pensadas Y bueno Que estoy muy Muy ilusionado con eso Así que nada Os dejo por aquí ya No me enrollo más Espero que paséis Un muy buen domingo Que empecéis muy bien La semana Como ya os he dicho Al principio del vídeo Si te gusta el contenido Te suscribes Le pegas un like Y comenta Si te gustaría Algunos tutoriales más Que te gustaría Coméntamelo abajo Que yo estoy aquí Abierto a lo que tú Me digas Porque vosotros Sois mi puta familia Así que nada Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo De fotografía Bueno Si aún sigues por aquí Es que todavía quieres Aprender algo más O disfrutar De este maravilloso canal Así que te dejo por aquí El botón para que te suscribas Y aquí otro vídeo Del canal Para que sigas disfrutando Del contenido Aquí de fotografía Y vídeo Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo De fotografía Bye